bienvenidos un día más a mi canal continuamos donde nos habíamos quedado vamos a recoger una cosita aquí tenemos sombrero arcano el tipo de sombrero de un cowboy que lleva un mago vamos a ver cómo nos sienta bueno no está no está mal no está mal no está mal me gusta más el mío pero oye no está mal me lo guardaré me lo guardaré eso sí bueno ya tengo las 21 nueces vamos sólo 20 20 para el ese claro porque supongo que a medida que vayamos avanzando no aparecerán más loros digo yo no lo sé no lo sé no lo sé pero de momento tenemos 20 así que vamos a ir para allá que yo creo creo que se desbloquea como una granja me parece a mí por el caminito ese y por las piedras y demás que por ahí no sé vamos a ver lo que voy a hacer primero va a ser dejar todo lo que llevo encima y nos vamos a ir con un tótem que tengo sí bueno todo lo mejor también eso vale voy a dejar todo lo que hay encima y ahora hacemos vale pues vamos a utilizar el tótem que la tengo es verdad es verdad vamos a leer esto porque si no me siguen saliendo y es un rollo y este que llevárselo vale al museo lo dejé aquí para hacerlo mientras grababa y a ver si de paso encontraba dos más creo que me faltan dos o tres creo que me faltan dos este y otro más creo no estoy seguro no estoy seguro tendría que ir y mirarlo pero no estoy seguro encantamiento de armas vale diestro te permite realizar movimientos especiales más rápidamente hostia matadichos hacen más daño a los insectos esto es cierto o saber claro es cierto obviamente pero quiero decir lo descubrí porque el mosquito que hay en caverna calavera que no puedes matar de normal si tienes una espada con este bufo con esta habilidad entonces lo puedes matar vampírico ya sabemos que bueno roba vida y cruzado hace más daño a monstruos demoníacos mira eso sí que no lo sabía al cortar hierbas lo tienes también lo sabía fabricante de no también lo sabía poderoso hace más daño a piedras árboles y otros objetos no está mal expansivo aumenta la capacidad de carga hostia afilado probabilidad de rascar más madera al cortar sin fondo la regadera nunca se quedará sin agua me gusta generoso desentierra más cosas del suelo hostia eso estaría genial la putada es que no la tengo en el vídeo tendré que hacerlo arqueólogo mayor probabilidad de encontrarte efectos y huesos eficiente ya lo sabía ligero maneja herramientas más rápido vale pues qué mal porque la azota la tengo una en piedra vale siguiente nota espera 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 a ver si claro yo lo saqué no hay que ir ahí sí hay que ir ahí hay que ir ahí sí 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 ahora iremos era un día lluvioso y sobre una roca solitaria una sirena lloví historias he oído sobre mujeres nacidas del mar cantando canciones de sirena y aún así ni una nota entonaba a la mañana siguiente observé unas rocas sobre el banco de esponjas allí piedras tan grandes como peniques y piedras tan grandes como centavos si este agobiado perro de mar pudiese aullar una canción puede que ella me llevase hacia el tesoro de gaviota negra what hay algún tesoro por ahí escondido interesante vámonos vámonos vale vamos a ver una cosita si vamos a ver una cosita vamos primero al volcán vamos para allá a ver según la imagen bien pues ahora nos vamos a granja claro es que encima con ese nombre yo creo que vamos a desbloquear eso yo creo que sí a ver a ver a ver espera 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 pero tiene que haber un camino por aquí no no vale 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 a ver sí lo dicho una granja fijaros en esto a hostia a ver 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 tenemos nevera podemos cocinar aquí que dices como mola me gusta me gusta me gusta está chulísimo y no desde fuera no parece que sea tan grande desde fuera no parece que sea tan grande por cierto otra cosa que os quiero comentar es lo siguiente un segundito es que se hago limpieza aprovecha con limpieza se puede entrar aquí dentro y si entras dentro tienes una nuez dorada lo que pasa que yo ya la cogí porque me sé esto porque había camino porque había el camino y dije anda y esto porque puedes hacer eso anda que me da vueltas por aquí en esta isla por fuera para buscar nueces doradas me he vuelto vamos he dado miles de vueltas y he descubierto cosillas por ahí y siempre que había algo raro en el suelo por ejemplo si veo esto hacia eso por si acaso era algo por si acaso a veces funcionaban otras no otras no eran nada y otras salía una nuez así que oye ni tan mal ¿os acordáis que de aquí salía un gusanito? pues intenté con el tirachinas y no funcionaba así que al final dije oye y si le hago esto bueno así no así es demasiado vale pero yo lo que le hice fue esto ahí entonces la pillé creo que estaba por aquí y justamente hice así y pum y de ahí me dio una nuez y desapareció me dio una nuez y desapareció de aquí también saqué otra nuez ¿eh? esto es lo que os comento de que cuando veo algo raro por ejemplo esto ¿no? los símbolos estos dije a ver que hay en el centro en fin vale hay que llevarnos eso sí no lo tenemos que llevar vale perfecto aquí no he probado a pescar ¿eh? no sé si puede salir algo no tengo ni idea la verdad un coco vale voy a matar a estos bichitos y nos vamos a llevar la vértebra vale vale podrían dar algo mal ¿no? no sé a todo esto ese árbol es madera noble y voy a necesitar la verdad ¿qué dices? no lo puedo coger no puedo cogerlo ¿en serio? ¿qué dices? ¿por arriba puedo ir? creo que por ahí arriba no puedo ir joder que mala pata que mala pata vale semilla perfecto el pequeñito que dejaslo crecer así que lo dejamos crecer entonces ahora teniendo la cabaña esa podemos plantar tanto el fruto este de taro como las otras cosas que nos salen ¿no? las semillas de palmera ¿era o de qué era? no recuerdo ahora mismo vale donar al museo donamos esto y no tengo nada para donar joder bueno no vamos mal ah esto si es una pieza fascinante de historia natural gracias ya gracias pero no me das nueces vale vamos a ver ¿cuántas flores moradas puedes encontrar en la isla? como no me lo sé es que ya le he dado varias veces a las cosas aquí no ha funcionado no ha funcionado voy a hacer trampas voy a buscar en google a ver que me dice google vale pues 22 perfecto perfecto a ver a ver a ver a ver a ver a ver bien he leído también que había 18 toma ya genial vale y ya está ¿no? he hecho un poquito de trampas vale pero pero bueno lo he sacado ya está lo importante era hacerlo ¿no? a ver tampoco pasa nada o sea lo he hecho y ya está no sé cómo subir aquí arriba tenemos dos más ahí vamos a ver si están los monos porque a veces cuando vengo aquí a la forja me encuentro unos monetes pero no están siempre no están siempre pero a veces hay unos monetes ahí bañándose que te quedas con cara de interesante ahora no están que aquí se puede pescar por cierto se puede pescar y consigues anguilas de lava así que por cierto de aquí también sale otra nuez que el otro día dando vueltas por aquí viendo las cosas extrañas que habían por ahí dije uy digo hay que darle porque hay un loro ahora aquí 10 ¿para qué? construir tienda pero ¿tienda de qué? de aquí también sale otra nuez hombre es que ves esas cosas raras y dices voy a darle voy a darle a ver qué pasa ¿por qué? hay otra loro aquí también pero ¿por qué hay loros? a ver que es normal pero es que antes no estaba 20 para construir ¿qué? balneario hostia para recuperar energía puede ser como en la ciudad bueno la ciudad como en el pueblo por cierto el otro día creo que era por aquí no por aquí no espera espera que se me está yendo se me está yendo por aquí me encontré con este sitio pero no sé bien cómo funciona me estoy viendo que deja poner cualquier cosa no hemos hecho mucho hoy tengo que descubrir el tema de la nota ¿no? del recuerdo conseguir nueces terminar el museo y no sé qué más me puede faltar ¿qué quiere ahora? ¿por qué? entregar correo ¿por qué me llega el correo aquí? ¿qué dices? o sea si consigo una nuez más sin comentarios me gusta me gusta me gusta voy a dormir ¿me deja dormir? sí me deja dormir vale y ahí tengo los demandas que he vendido interesante bueno pues hasta aquí en pleno yo espero que os haya gustado en medida de lo posible si ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse